Muy buenas tardes a toda la familia Ganoexcel. Mi nombre es Mauricio Zúñiga, soy el gerente de comunicaciones para Ganoexcel Colombia y hoy tengo el placer de acompañarlos en este espacio tan importante para todos. Hoy tenemos el gran privilegio de contar con un invitado especial, quien es nuestro diamante ejecutivo, Willan Zuluaga, un líder ejemplar que durante toda su trayectoria ha sido una inspiración para miles de personas a nivel nacional e internacional. De parte del corporativo, nos acompaña la corporativa Consuelo Rangel y juntos han preparado una intervención muy enriquecedora para todos ustedes. También un saludo para las personas que nos acompañan desde fuera de Colombia, las personas de Ecuador, Perú, Bolivia, los demás países de Latinoamérica. Sean todos bienvenidos a este espacio. A continuación les voy a dar como unas, a explicar un poco la mecánica de esta GanoWeb. Inicialmente vamos a escuchar las presentaciones, vamos a escuchar a nuestros panelistas invitados para el día de hoy, quienes nos van a contar acerca del tema que tienen preparado. Posterior a esto, vamos a abrir una ronda de preguntas y respuestas en las que todos pueden participar. Vamos a procurar abrir el audio para todas las personas que lo quieran hacer a través de audio y si no, vamos a leer sus preguntas o comentarios a través del chat. Así que sean todos ustedes bienvenidos. Para iniciar, vamos a abrir el micrófono a una persona que hace parte del corporativo de Colombia. Colombia, ella es nuestra coach corporativa, quien ya hace parte de la compañía hace alrededor de dos años y siempre se presenta ante todo, siempre está con una actitud de disposición, siempre una actitud de colaboración y hace un excelente equipo con el corporativo y con todos nuestros líderes a nivel nacional. Así que démosle la bienvenida a nuestra coach corporativa Consuelo Reyes. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a toda la familia Ganoxel. Para mí, como siempre, es un enorme placer acompañarlos en estos espacios. Hoy como panelista, tengo ese privilegio maravilloso de estar acompañada de un líder maravilloso que sin lugar a dudas será un invitado muy especial el día de hoy. Hoy es una charla que muy seguramente va a cumplir todas sus expectativas y será realmente muy potente para todos ustedes y sus equipos. Yo voy a iniciar, como siempre, haciendo una intervención por parte del corporativo, pero antes de dar inicio yo quisiera pedirle a nuestro invitado especial, a nuestro diamante ejecutivo, William Zuluaga, que salude a toda esta audiencia que lo está escuchando y que está esperando con muchas ansias poder recibir ese entrenamiento que nos viene a compartir el día de hoy. Bueno, ¿qué tal líderes de Latinoamérica? ¿Cómo están? Hoy vamos a compartir con ustedes un tema muy especial. Espero de todo corazón que realmente les sirva, ya que algo que nos caracteriza a nosotros no es solamente poder enseñar desde el ejemplo, decirle qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo, pero más allá de esto es qué va a hacer usted con esa información. Así que para mí hoy es un privilegio, un verdadero placer estar aquí con ustedes. Gracias al corporativo por esta invitación que me extiende, a Consuelo poder estar aquí al lado de ella hoy compartiendo en este espacio tan importante. es para mí un verdadero privilegio, un honor a Mauricio, que es nuestro gerente de comunicaciones. Gracias por tenerme en cuenta. Así que más adelante tendremos ese espacio tan poderoso para todos. Diamante, para nosotros realmente es un placer y te agradecemos enormemente tu participación porque sabemos que tienes una agenda muy apretada y de todas maneras has sacado ese tiempo y ese espacio para compartir aquí al lado del corporativo a toda esta gente que está esperando realmente con ansias toda esta información. Bueno, yo quiero iniciar hablándoles un poco de nuestro respaldo corporativo. Como siempre lo hacemos en nuestros eventos y tratamos de repetirlo en cada una de las oportunidades que tenemos esa presencia corporativa en todos nuestros eventos, es muy importante poderles hablar sobre la cultura corporativa de Ganoxel. ¿Qué es la cultura corporativa de Ganoxel? La cultura corporativa es eso que conocemos en todas las organizaciones como el ADN o eso que las hace especiales y únicas. Nosotros tenemos... Bueno, nosotros tenemos esa oportunidad maravillosa, como les decía, de mostrar esa identidad corporativa que tiene nuestra compañía. La hemos dividido en varios aspectos. Una identidad corporativa significa una visión, una misión, unos valores y en este caso con Ganoxel tenemos algo adicional que son nuestros pilares. Hoy voy a hablarles muy brevemente acerca de esto y es esa visión tan maravillosa que nos ha transmitido y nos ha heredado nuestro presidente y fundador. Una visión que sabemos que todos ustedes los que nos están escuchando y cada uno de los miembros de la familia Ganoxel la tiene muy presente en su mente y en su corazón, que es la de brindar bienestar y prosperidad a millones de personas de todo el mundo, porque la verdad es que es lo que permite que realmente seamos diferentes. Esta visión que tiene nuestro presidente de poder transformar la vida de las personas se hace a través de esto, de poderles brindar ese bienestar y esa prosperidad que tanto prometemos. Eso es lo que hace que realmente seamos diferentes y que enfoquemos o que realmente tengamos un direccionamiento a qué hacer y cómo es la compañía en este aspecto. Tenemos otra parte de nuestra cultura corporativa que es nuestra misión y nuestra misión tiene que ver un poco más con eso que tenemos en visión porque la visión es llegar hacia el futuro, hacia muchas, muchas, muchas generaciones, pero nuestra misión significa trabajar en el día a día por algo y en este caso, nuestra misión es brindar esa calidad de vida que todas nuestras generaciones se merecen a través de un producto de alta calidad y de un plan de negocio que sea realmente ganador, justo y responsable, ayudando así que las personas en Ganoxel, todas aquellas que ingresan, puedan utilizar su propio potencial en búsqueda de poder lograr sus objetivos o sus metas y sus sueños. Eso es lo que nosotros, corporativo, ustedes líderes y todas las personas que nos están escuchando y pertenecen a Ganoxel, enfocamos todos nuestros esfuerzos en hacer esto día a día, en que precisamente ese producto llegue a las manos de todas las personas para que a través de este vehículo maravilloso y de un plan generoso de compensaciones podamos lograr que las personas realmente puedan lograr sus sueños y sus objetivos. Ese es el segundo elemento. Como tercer elemento tenemos los valores, los valores corporativos. Tenemos siete valores que yo sé que muchos de ustedes han escuchado en muchas oportunidades a través de todos los líderes diamantes superiores que han estado compartiendo con todos nosotros en tarimas nacionales e internacionales. Esos valores es eso tan especial, principios importantes que nos hacen diferentes, que nos hacen una compañía única. Y voy a hablarles brevemente de cada uno de ellos. El primero, muy importante, el compromiso. ¿En qué se basa nuestro compromiso? Nuestro compromiso se basa precisamente en cumplir a cabalidad con lo que nosotros prometemos a cada uno de ustedes. En cumplir con nuestra palabra. Ese es nuestro principal valor. Como segundo tenemos la unidad. Estamos convencidos de que definitivamente la mejor forma de lograr los objetivos es en equipo, es en unidad. Juntos. Ustedes con sus equipos, ustedes con nosotros y nosotros con todos ustedes. Eso es lo que permite que realmente la unidad tome poder y se pueda realizar todos los objetivos y todos los anhelos que tanto ustedes como nosotros corporativos o corporación tiene con respecto a la visión del señor Leao. Como tercero tenemos la integridad. Nosotros definimos la integridad en una sola frase. Hacer lo correcto en todo momento y lugar. Te estén viendo o no. Ustedes pueden tener la garantía y la certeza de que en Ganoxel siempre vamos a actuar de forma correcta. jamás vamos a poner en tela de juicio ni nuestra reputación ni nuestro buen nombre. Por el contrario, siempre vamos a salvaguardar esa reputación y esa imagen que nosotros como compañía tenemos ante la industria. Porque definitivamente Ganoxel ha ocupado un lugar bien importante dentro de la industria y eso nos enorgullece y queremos hacerlo todo el tiempo de manera correcta para que esa imagen permanezca y perdure a través de mucho tiempo. Como cuarto tenemos la calidad. La calidad no solamente en el producto que sabemos que es excelente porque definitivamente como ustedes saben, contamos con el mejor producto que viene con una calidad impecable que se ha realizado en las plantaciones de ganoverma más grande del mundo que son las que tiene Ganoxel en Malasia y que definitivamente cumplimos con toda la normatividad y legalidad de los entes regulatorios tanto de Malasia como de los países en donde hacemos presencia. Pero la calidad va mucho más allá de solamente el producto. La calidad abarca también la calidad del ser humano. Y aquí en Ganoxel nosotros trabajamos mucho por tener ese sistema de entrenamiento que realizan nuestros líderes, esa plataforma de capacitación que nuestros líderes han formado en compañía y de la mano de la corporación para que además de que se puedan entrenar en producto, que se puedan entrenar en negocio, también se puedan entrenar en crecimiento personal porque lo importante es que nosotros podamos desarrollar que todas las personas que ingresen y permanezcan dentro de la compañía se conviertan en mejores seres humanos, en seres humanos de calidad. Como quinto, tenemos la innovación. Trabajamos día a día por nuevas ideas, por nuevas estrategias, precisamente en nuestra planta o en nuestra casa matriz en Malasia, trabaja nuestra junta directiva y toda una cantidad de investigadores haciendo que nuestros productos siempre cumplan con esos estándares de calidad, pero sobre todo innovando en que también podamos tener productos diferentes o nuevos y podamos satisfacer esas necesidades de nuestros clientes. Pero adicionalmente a eso, nosotros sabemos que pueda que no seamos la única compañía dentro de la industria, pero podemos tener la certeza de que sí somos la mejor compañía dentro de la industria que puede trabajar en la innovación y en las ideas nuevas buscando precisamente que todas las personas que ingresan a nuestra compañía sientan que están en una compañía competente a la altura de lo que la industria del network marketing requiere. Como sexto, tenemos la excelencia. La excelencia la manejamos como un proceso. Por eso, sabemos y entendemos que la excelencia es algo que se adquiere día a día y que hay que trabajar las cosas bien desde el inicio para poder tener resultados realmente importantes y diferentes. Nosotros, tanto el equipo humano corporativo como el liderazgo, siempre hemos tenido una sinergia en lo que se refiere a excelencia, porque definitivamente eso es lo que nos permite que de verdad seamos una compañía referente en el mercado y que la gente que ingresa día a día a nuestra compañía sienta que está en una compañía de excelencia, como la que todas las personas que ingresan se merecen. Por último, tenemos el liderazgo y una de las cosas más importantes. Nos podemos decir con orgullo y total satisfacción que contamos con un liderazgo realmente coherente, con un liderazgo que es ejemplar y que sirve de inspiración para muchas personas a nivel mundial. El liderazgo con el que cuenta GanoExcel es el que permite que definitivamente GanoExcel vaya a la vanguardia y sea líder en la industria del network marketing porque cuenta con un liderazgo que es absolutamente duplicador y que hace que los equipos con los que trabaja, pues sean equipos realmente multiplicadores que día a día puedan ser esa duplicación de los líderes que hoy están en nuestra compañía. De esto se desprende nuestro manifiesto corporativo. ¿Qué es lo que hace GanoExcel? ¿Qué somos y qué hacemos? Pues simplemente facilitamos el bienestar y la prosperidad para miles de hogares en el mundo. Como ustedes pueden ver aquí en la fotografía, son muchas las personas que creen en nosotros, son muchas las personas que están confiando en esta oportunidad, son muchas las personas que sienten que GanoExcel es eso tan importante que puede cambiar su realidad. Y nosotros tenemos una responsabilidad enorme con ese propósito, así que trabajamos día a día por esto también. La excelencia que lo practicamos en todos nuestros procesos, pueden ver allí, nuestro producto principal que es el Ganoderma lucidum, siempre está elaborado bajo el mayor estándar de calidad y sobre todo cumpliendo con la normatividad de todo lo que les decía yo, entes gubernamentales que nos vigilan. Pero tratando de que a las manos de cada uno de nuestros consumidores y de cada uno de los miembros de nuestra familia llegue el mejor producto. Tenemos más de 30 años de investigación y experiencia que nos permite manifestarles a ustedes esa seguridad y esa garantía del producto que llega a todos ustedes. Transformamos la vida. Cada una de las personas que pertenecen a esta compañía se han convertido en esos transformadores de vida. Se han convertido en esas personas que han impactado los corazones y las mentes de muchas otras personas y familias que creen que pueden cambiar su realidad y que pueden encontrar dentro de la compañía un lugar diferente, una opción diferente. Nosotros podemos decir que este año que estamos cumpliendo nuestros 10 maravillosos y exitosos años de permanencia en Colombia, son un ejemplo de que definitivamente son muchas las personas con las que hemos podido trabajar durante toda esta década. Así que eso para nosotros es un motivo de orgullo. Ofrecemos capacitación y acompañamiento constante. En Ganoxel se cuenta con un sistema de entrenamiento muy bien liderado por nuestros líderes, valga la redundancia, pero porque ellos con sus talentos y con sus habilidades han permitido formar la mejor plataforma de formación para la gente y para sus equipos. Y eso es un valor agregado que tiene nuestra compañía, que no necesariamente la encuentras en ninguna otra, donde puedas sentir que realmente hay una manera y una forma de duplicarte y de trabajar con coherencia y poder seguir una trayectoria y un seguimiento idóneo para lograr tus objetivos. Basamos nuestra relación en la integridad, uno de los valores más importantes para poder tener relaciones perdurables y duraderas, tiene que existir esa honestidad y esa transparencia. En Ganoxel siempre encontrarás esa honestidad y esa transparencia porque actuamos con ética. Tenemos un código que seguimos paso a paso precisamente para que la gente y todas las personas que han confiado en nuestra compañía sientan que pueden tener esa tranquilidad y soporte que les puede brindar Ganoxel. respetamos el medio ambiente y el desarrollo sostenible de un país. En cada uno de los países, más de 70 países en donde hacemos presencia, aportamos con responsabilidad social, no solamente brindándole a la gente una oportunidad mejor, sino aportando en trabajo, aportando en ingresos económicos para el país, viendo que la gente pueda tener otra opción de ingresos también y que esto sea realmente algo y una ayuda importante para cada uno de los países en donde hacemos presencia. Ayudamos no solamente en la parte económica, sino en la parte humana también. Siempre nos responsabilizamos de que Ganoxel sea una empresa referente en todas las compañías con respecto a todas las compañías que hay en otros países. Valoramos el compromiso y como les decía, gracias a ese compromiso que valoramos, cumplimos a cabalidad con nuestra palabra. Eso quiere decir que ustedes pueden tener esa tranquilidad y esa certeza de que todo lo que la compañía les ofrece se les va a cumplir y se les va a entregar. Innovación y respaldo. Eso siempre lo vamos a tener. Eso es gracias a que todo este grupo de investigadores de Malasia están todo el tiempo trabajando en que nosotros tengamos esa innovación, ese respaldo y ese mejor producto en cada uno de los hogares. El trabajo en equipo es lo más importante para Ganoxel. Sabemos que Ganoxel necesita y es importante que tenga esa columna vertebral que son nuestros líderes y nuestros equipos, toda la fuerza de venta, nuestros asociados, que son las personas que realmente permiten que nuestra visión llegue traspasando las fronteras, que nuestra visión o la visión que tiene nuestro presidente y fundador de brindar ese bienestar y esa prosperidad a todas las personas se haga a través de todo este grupo de gente que está al lado nuestro trabajando de la mano porque creen en la compañía y porque saben que han tenido resultados y quieren que otras personas tengan los mismos resultados que ellos. Poseemos una visión de futuro y aquí quiero enfatizar. Ganoxel llegó hace 10 años a Colombia y lleva más de 25 años en la industria. Y esto es una prueba eficiente que definitivamente Ganoxel viene para quedarse muchísimo tiempo más, que hoy, este año podemos estar celebrando 10 años, pero que estaremos celebrando muchos años más y que habrá Ganoxel para las generaciones y para las generaciones de sus generaciones. Tengan la certeza que hay Ganoxel para mucho tiempo, para mucho rato y para muchas personas. Ya para finalizar, pues hago siempre mención a esta frase que me parece muy poderosa, que es una frase en la que nuestro presidente y fundador siempre hace mención, pero que tiene un fondo y una profundidad realmente enorme, que es una taza de café para unir a las personas y personas y personas para unir al mundo entero. Muchas personas toman café y qué mejor que muchas personas tomen café de Ganoxel. Entonces, eso realmente es poderoso. Puedes decir que podemos unir el mundo, que podemos traspasar fronteras, que podemos realmente mostrar la grandeza de una compañía a nivel mundial y ser globales. Eso lo dice esta frase. Ya para concluir, quiero simplemente hablarles un poquito de lo que es los pilares. Nuestros pilares se enfatizan en cuatro. Yo los asemejo o siempre le digo a todas las personas cuando hablamos de los pilares que es eso que ustedes tanto ven en nuestras publicaciones, en las oficinas donde estamos a nivel nacional, en las fachadas de nuestras oficinas o de las ciudades, en todo lo que vemos a nivel de publicaciones y demás, esos pilares maravillosos que tiene la compañía. Energiza, revitaliza, socializa, armoniza y socializa. Son esos pilares que permiten que realmente sea estructura. Como su nombre lo dice, Pilar es una columna inamovible, inquebrantable, que definitivamente es lo que sostiene a la compañía. Nosotros lo traducimos como decir en cuatro patitas de una mesa. La primera de ellas energiza que es nuestro producto. Y el eslogan dice prueba la diferencia. Nuestro producto apenas se prueba, la gente realmente prueba que es diferente y lo hace diferente a muchos otros productos en el mercado. El primer pilar definitivamente es nuestro producto. El segundo pilar es el más importante de todos y es ese producto que hace que tú sientas la diferencia. ¿Qué es lo que hace que nuestros productos sean diferentes? Precisamente el ganoderma lúcido. Así que nuestro segundo pilar lo traducimos como el ganoderma lúcido. Nuestro tercer pilar que es armoniza y dice haz la diferencia. Y ustedes ven allí que la imagen es un corazón, es porque precisamente somos una empresa con corazón. Porque como dice nuestro presidente, nuestro propósito es curar al mundo una sola persona a la vez. Es decir que trabajamos por la gente y para la gente. Y por eso es que esta compañía es tan especial. Como cuarto pilar está socializa y dice ser la diferencia. El socializar es simplemente nuestro plan de compensación. Es ese modelo de voz a voz que tenemos dentro de la compañía que nos permite que lleguemos a muchas personas más. Entonces nuestros pilares se traducen en cuatro palabras importantes. Producto, ganoderma, personas y un negocio. Próspero, próspero. Eso es lo que son nuestros cuatro pilares. Por eso cada vez que ustedes vean estos cuatro pilares dentro de las publicaciones, saben lo que significa cada uno de ellos. No puede existir el uno sin el otro. No puede existir el producto sin el ganoderma. No puede existir el negocio sin las personas. No puede existir las personas sin un negocio o sin un producto. Así que todos son absolutamente indispensables. Por eso es que los llamamos nuestros cuatro pilares. Es increíble, que nos permite y que sostiene nuestra compañía. Como les decía ya finalizando, nacimos para ser globales. Así que pues digamos que esto que les acabo de compartir básicamente es como nuestro soporte corporativo. Es ese respaldo, es esa garantía que nosotros desde aquí adentro podemos brindarles a ustedes con la certeza de que ustedes sientan esa tranquilidad. De que ustedes sientan que hay una corporación que día a día trabaja por ustedes y para ustedes. Y que definitivamente de la mano del liderazgo podemos crecer cada día más. Y no solamente celebrar 10 años, sino celebrar muchísimos años más. Entonces hasta aquí mi intervención. Porque pues sé que todos están ansiosos de escuchar también a nuestro diamante invitado. Que viene con un tema realmente espectacular. Y pues al final, pues si tienen alguna duda, alguna pregunta, con muchísimo gusto estaré aquí muy atenta a resolverla. Para mí ha sido un placer. Les agradezco mucho permitirme compartir este espacio con ustedes. Y pues diamante yo, este auditorio ya es todo. Bueno, Consuelo, pues qué información tan poderosa la que nos das acerca de esa oportunidad que tenemos hoy en nuestras manos. Creo que es una oportunidad que no es para ciertas personas. Es para todas las personas que simplemente deseen tomarla. Es una oportunidad para mí única. Cuando esa oportunidad llegó a mis manos, estaba pasando una situación un poco difícil, económica. Me veía como sin futuro, me veía como sin salida, me veía como sin esperanza. De hecho, yo sé que muchos de los que están hoy conectados están de acuerdo conmigo. Que a veces nos miramos y vemos el futuro sin esperanza. No sé quién de pronto hoy se está viendo así. Que piensa qué será de mi vida en uno, en dos, en tres, en cuatro, en cinco años. Y pienso que todo parte desde ahí. De cómo te estás viendo hoy en cinco años. Cómo estás viendo tu vida. Qué estás viendo para ti realmente. Porque de acuerdo a lo que tú estás viendo para ti en un futuro, es donde tienes que empezar a caminar en eso. Hoy hay un tema que para mí es muy importante. Es un tema que habla acerca de vencer obstáculos. Pero más allá de esto, he querido traer una presentación que nos habla acerca del camino del éxito. ¿Por qué quiero hablarles del camino del éxito? Porque el éxito realmente es un camino. Es un camino al que debemos nosotros trasegar. Por el que debemos estar. En el que debemos caminar siempre. Por eso vamos a hablar un poco acerca de ese camino. Y para esto, pues vamos a... Tenemos un realmente corto tiempo. No es mucho porque vamos a tener al finalizar... Vamos a tener preguntas. No sé qué quisieras preguntarle a un diamante ejecutivo si lo tuviera enfrente. Entonces vas a preparar unas preguntas para hacer. Obviamente que no todas se van a poder responder por tiempo. Sería lo ideal. Pero vamos a comenzar nuestra presentación acerca del camino al éxito. Lo primero que te va a preguntar el éxito a ti es a dónde quieres llegar. O sea, cuál es esa meta que quieres tú cumplir. ¿Cuál es el objetivo? Entonces quiero que todos los que estemos hoy conectados pensemos cuál es el objetivo que tienes acá. Quiero contarles que cuando comencé este proyecto, cuando comencé Gano Excel, realmente no tenía una meta. Todos los días hacía lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y simplemente, o lo que anhelaba, realmente era algún día que me pasara algo diferente. Y eso es absurdo. Porque si tú no sabes para dónde vas, pues nunca vas a llegar a ningún lado. Siempre vas a estar ahí, volteando, volteando, volteando. Entonces lo primero que tenemos que tener claro es esa meta a la que queremos llegar. ¿A dónde quieres llegar? O sea, ¿qué quieres, a qué lugar le estás apuntando en ese momento? Algo que he aprendido a través de la lectura es algo que dice Robert Kiyosaki. Él dice que dentro de cada ser humano viven tres personas diferentes. Una es de clase alta, otra es de clase media y otra es de clase baja. O sea, que dentro de cada persona vive un rico, un pobre y un clase media. ¿A cuál le quieres tú apuntar? ¿Cuál quieres dejar que aflore? ¿Cuál quieres dejar que salga? ¿El de clase alta, el de clase pobre o el de clase media? Para eso tienes tú que decidirte hoy, ponerte una meta. Que eso es lo primero que el éxito te va a preguntar a ti. O sea, ¿a dónde quieres llegar? Si tú todos los días sales al trabajo, coges un bus en la mañana, ¿sabes a dónde te lleva ese bus? ¿Sabes que te lleva al lugar donde tienes que trabajar todos los días? Y si todos los días hacen lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, ¿cuál va a ser el final del camino? Pues lo mismo siempre. Acuérdate que, según Albert Einstein, él fue el que definió la palabra locura realmente. Y él dice que locura es hacer todos los días lo mismo y esperar que nos pase algo diferente. Segundo, tenemos que mirar es qué estamos dispuestos a hacer. Porque, listo, todos, de pronto, y alguien me enseñó algo muy importante. Y es que si tú realmente no tienes el deseo de ser millonario, este negocio no es para ti. No es que yo quiero hacer ese negocio porque me gustaría ayudar a la gente. Sí, espectacular, te felicito. De verdad, ayudar a la gente es lo mejor que uno puede hacer. Por eso es que hay una oportunidad para ti, para que puedas ayudar a las personas. Pero si en tu corazón no está el deseo de éxito, no vale la pena que hagas esto. Realmente no vale la pena. Simplemente dedícate a consumir el producto. Dédicate a recomendar el producto porque el beneficio en salud es impresionante. Ya lo vimos. Pero, si tú quieres tener éxito, tienes que estar dispuesto a hacer cosas diferentes todos los días. Por eso el éxito te dice a ti que salgas de la zona de confort. ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Estás dispuesto a dejar eso que hoy te brinda comodidad? ¿Estás dispuesto a salir de ahí o no? Porque yo escuchaba personas que simplemente me decían, No, ¿sabe qué? Yo quiero hacer ese negocio, pero yo no me pienso incomodar. No, 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 no. Este negocio no es para ti entonces. Porque este negocio es para las personas que están dispuestas a salir de esa zona de confort. Ahora, ¿qué es zona de confort? La zona de confort no es buena ni es mala. Simplemente es una zona donde muchas personas posiblemente hoy tengan necesidades económicas. Donde muchos hoy tengan arriendos por pagar. De pronto, si abres el cajón del mercado, la alacena, la nevera, y está vacía, pues esa es tu zona de confort. Tú te acostumbraste todos los días a ver eso y lo sabes manejar. Eso es una zona que tú controlas. Entonces, cuando tienes, cuando estás en zona de confort y ya sabes manejar esa zona, no importa si mañana tienes el arriendo por pagar, pero sabes que lo puedes solucionar, eso es zona de confort. Sabes que tienes una deuda, pero la sabes manejar, eso es zona de confort. O sea que la zona de confort no es tener un BMW, la zona de confort no es tener un Mercedes-Benz. La zona de confort no es tener el mejor empleo del mundo. La zona de confort es conformarte como tú estás en este momento. Y desafortunadamente muchas personas se quejan todos los días de la situación que tienen, pero no están dispuestos a salir de esa zona. ¿Qué estás dispuesto a hacer? Eso es lo que lo segundo que el éxito te va a preguntar a ti. Acuérdate, primero, ¿a dónde estás dispuesto a llegar? ¿Cuál es la meta que tienes? Ponte una meta. Segundo, ¿qué estás dispuesto a hacer? Y si no estás dispuesto a salir de la zona de confort, vas a quedarte toda la vida ahí. Yo conozco muchas personas que en la vida han anhelado el éxito. O dime, ¿quién no ha anhelado el éxito alguna vez? O sea, haz esta pregunta. Pregúntale a alguien en la calle, ¿tú anhelas éxito? Y él te va a decir sí. ¿Pero qué estás dispuesto a hacer? Nada, como estoy, estoy bien. Entonces no anhela éxito. O sea, anhela ganarse una lotería, posiblemente. Anhela que se muera la abuela millonaria para él le dar una fortuna. Eso es lo que anhela. O anhela simplemente que un día vaya caminando y se encuentre una lámpara de Aladín. Eso es lo que muchos anhelan como éxito, pero no están dispuestos a pagar el precio, no están dispuestos a hacer nada, a salir de la zona de confort. La figura que ves ahí en la imagen es básicamente, para mí yo lo asimilo como una burbuja, donde alguien vive sin que le afecte absolutamente nada alrededor. Acuérdate, la zona de confort no es buena ni es mala. Simplemente es zona de confort. Duré 14 años vendiendo en los buses. Para mí eso era zona de confort. Aprendí a manejar el público, aprendí a vender, aprendí a manejar a los conductores, aprendí a conocer las rutas por donde debía subirme todos los días, donde debía transportarme. Sabía que todos los buses no eran los mismos, sabían que había unos que venían de una mejor zona que otros. Y eso lo aprendí a manejar. El primer año, porque mi intención era subirme a vender los buses un año. Luego de ese año se convirtieron dos, tres, cuatro, diez años. Duré 14 años vendiendo en los buses. ¿Quién decía que no iba a estar 15, 20, 30 años vendiendo en los buses? Imagínense, un día me visualicé al futuro y dije, ¿cómo voy a estar cuando tenga 80 años? Mi familia, ¿cómo va a estar si yo sigo vendiendo en los buses? Así que decidí salir de la zona de confort. ¿Tú qué estás dispuesto a hacer? Cuando el éxito te pregunte, ¿qué estás dispuesto a hacer? Porque es que el éxito contigo no va a negociar. Simplemente lo haces o no lo haces. ¿Te quedas ahí o sales? ¿Qué quieres hacer? Eso es lo que simplemente tienes que preguntarte hoy. Algo que también te voy a preguntar es, ¿qué precio estás dispuesto a pagar? Yo creo que cuando uno ve una persona que es diamante en Gano Excel o en cualquier red de mercadeo, simplemente lo que hacemos es, uf, chévere llegar allá. Se ve bonito, se ve bonito cuando tú vas a un ballet, cuando vas a una obra y ves a las bailarinas o ves la obra de teatro, cómo sale perfecto todo, ¿verdad? Pero no ves las horas de ensayo que ellos tuvieron que hacer, no ves el sacrificio que ellos tuvieron que pagar para que una persona llegue a tener éxito en la vida. No fue gratis. Esto no salió en un paquete de papas ni en un paquete de galletas. O sea, hubo un precio que se dispuso a pagar. ¿Y qué precio estás dispuesto tú a pagar? Van a haber cicatrices, van a haber heridas. Posiblemente muchos se van a rendir en el camino. Muchos al ver los tropiezos, al ver que realmente no es fácil, al ver que comenzaron a hacer algo pero que no pudieron avanzar, se van a quedar ahí en la mitad del camino. Cuando el éxito comience a cobrarte, porque hay un precio que tienes que pagar, cuando empiece el éxito a cobrarte, muchos se van a rendir. Me he encontrado personas en estos últimos días que han desistido de este proyecto. Alguien me decía, ¿cómo así? ¿Alguien desiste? Sí, hay gente que desiste. Y le tengo una información que es impresionante. De el 100%, la gente que intenta algo, tan solo el 5% lo logra. Ahora, ¿por qué ese 5% es tan bajo y por qué ese 95% de los que no lo logran es tan alto? Sencillo, porque no están dispuestos a pagar precios, porque no están dispuestos a hacer sacrificios, porque no están dispuestos a ser disciplinados. En este proceso, en este negocio, tiene que haber disciplina. Cuando usted ve esa bailarina que está ahí en la imagen en este momento, cuando usted ve esa imagen, usted se imagina, uf, impresionante. Llegar a hacer eso, uf, tremendo. Pero cuando yo le muestro la imagen del precio, ¿qué pensarías? ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesto a que la gente se burle de ti? ¿Estás dispuesto a que te digan no? ¿Estás dispuesto a superar esos obstáculos realmente? ¿Estás dispuesto a que muchos te digan, ah, es que ahí estuvo Julano, pero a él le fue mal? En un negocio como ese estuvo Pepito, pero también le fue mal. Yo no he visto una sola persona que tenga resultado en ese negocio. ¿Estás dispuesto a eso? ¿Estás dispuesto a hacer la burla de tu familia? ¿Estás dispuesto a que tus amigos te rechacen? ¿Estás dispuesto a que te pongan sobrenombres? ¿Estás dispuesto a que ya después cuando te vean, te eviten, no te den la cara, volteen hacia otro lado la mirada? ¿Estás dispuesto a todo eso? Porque si estás dispuesto a eso, el éxito sí es para ti. Cuando uno comienza en este proyecto, normalmente pensamos llegar al final. Acuérdate que es lo primero que tenemos que hacer, ponernos una meta. Y cuando nos ponemos esa meta, a veces nos determinamos y decimos, yo estoy dispuesto a dar la pelea, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea. Pero cuando viene el proceso, ese es el que no estamos dispuestos a pagar, el proceso. Queremos vernos así, así es como queremos vernos, pero no queremos vernos así. Y cuando empiezan los problemas, cuando tu pareja comienza a cuestionarte, cuando tus hijos comienzan a recriminarte el tiempo, cuando comienzas toda esa cantidad de cosas y tú ves que se pone duro, que se pone difícil, es cuando comienzas, ¿será que esto va a valer la pena o no? Por eso tan poca gente, el 5%, alcanza a tener resultados en cualquier cosa que emprendan, porque están dispuestos a tener la cicatriz, están dispuestos a dar la batalla, están dispuestos a llegar al final. Perdón la pregunta, nuevamente, ¿estás dispuesto? ¿Tú estás dispuesto a hacerlo? Porque diamante ejecutivo, rico, uf, delicioso. BMW Serie 5, uf, delicioso. Una moto BMW GS 1200, delicioso. Una casa, delicioso. Pero el precio, no, yo no estoy dispuesto a pagar ese precio. Un amigo un día me dijo, firmó un gano Excel conmigo y le dije, viejo, nos vemos el domingo para hacer presentaciones, nos vemos el domingo para que demos unos planes. Y la respuesta que mi amigo me dio, me dejó de verdad, de verdad, me dejó impactado. Me dijo, William, los domingos para mí no son negociables, viejo, son de la familia. Me dio tristeza porque él piensa darle un domingo a la familia. Yo decidí darle toda mi vida a la familia, pero para darle mi vida a la familia me tocaba pagar precios, me tocaba hacer sacrificios, me tocaba negarme a muchas cosas que quiero hacer. Me tocaba negarme a una película porque me fascina el cine. Me tocaba negarme a un partido de fútbol porque me gusta el fútbol. Me tocaba negarme una cantidad de cosas y estaba dispuesto a hacerlo. Acuérdese que el éxito está destinado a aquellas personas que están dispuestas a hacer lo que otros no hacen. El éxito está destinado para aquellas personas que están dispuestas a ir donde otros no van. Así que tú estás dispuesto. Si estás dispuesto, para ti es garantizado el éxito. Hay cinco claves para lograr esto realmente. Y lo primero, y en esto se basa mi historia, decisión. Una decisión lo cambia todo. Una decisión hace la diferencia. Hoy tú tienes que decidirte realmente hacer la diferencia, decidirte tener éxito. Si tú hoy tomas la decisión, en verdad que te felicito, pero es decidirte llegar al final del camino. Pase lo que pase. Van a ver tormentas, pero tu decisión debe ser muy fuerte. Van a ver fuertes vientos. Pero a mí me enseñaron que las cometas no se elevan a favor del viento, se elevan en contra de él. Así mismo son los barcos. Ellos cruzan los mares, pero es en contra de las olas, no a favor de las olas. Entonces, es una decisión lo que tienes que tomar hoy. Determínate llegar. Eso está en la mente del ser humano. La determinación es algo que nos da el secreto del éxito. No, algo que entendí es el poder mental. Y el poder mental tiene que ver con una determinación. La determinación está adentro de ti. La determinación está en tu mente. Tienes que determinarte, enloquecerte. O sea, vuélvete loco con esto. Apasiónate, obsesiónate. Eso es determinación. Es ya viste a dónde quieres llegar. Ya viste el final del camino. Ahora, detérmínate a llegar. Que nada ni nadie te detenga en ese proceso. Que nada ni nadie te separe de alcanzar el éxito. Y tienes que agarrar el éxito hoy. Tienes que agarrar la meta hoy y no soltarla. O sea, ¿cómo haces para agarrarla hoy si no la estás viendo? Tienes que verla. La determinación es la que te lleva al final. Acuérdate de esta frase. La determinación de un hombre es el arma más poderosa que éste puede tener. Esa jamás se puede derrumbar. Está dentro de ti. Una persona determinada es una persona que sabe para dónde va y llega, sin importar lo que sea. Disciplina. Sin disciplina no hay tal. ¿Qué es disciplina? Es estar dispuesto a hacer lo que no me gusta hacer. Eso es disciplina. Porque es sabroso. Sabroso tomar café. Delicioso. Pero será delicioso levantarse temprano, acostarse tarde. Será delicioso apagar el televisor. ¿Qué es más fácil? ¿Prender un televisor o apagarlo? ¿Qué es más fácil? Dejar de leer un libro o seguirlo leyendo. Eso es disciplina. Yoko Ikenji dice que la disciplina termina venciendo a la inteligencia. Él nos pone un ejemplo con los japoneses. Japón, que es un país que no es más grande que Cundinamarca. Y Japón, una potencia mundial. Imagínate, Colombia, pongámosle 10 veces más grande que Japón. Pero él dice que los colombianos somos más inteligentes que los japoneses. Solo que los japoneses son más disciplinados que nosotros. Porque ellos hacen lo que tienen que hacer. La disciplina tiene que ver con dos cosas importantes. Primero, la disciplina que te imponen y la disciplina que tú te impones. Se llama autodisciplina. Cuando a ti te mandan a hacer algo y tú obedeces por un sueldo, o obedeces por un premio o por algo, pues esa disciplina es simple. Pero cuando tú te disciplinas a hacer algo que no quieres hacerlo. Por ejemplo, ¿quién está dispuesto a leerse un libro de 5 a 6 de la mañana? No, yo no. Yo me lo leo de 8 a 9. ¿Listo? Está bien. Conforme está tu disciplina, así está tu éxito. Una agenda es disciplina. Alguien dijo una frase que me gustó muchísimo. Decía, muéstrame tu agenda y te mostraré tu futuro. ¿Cómo está tu agenda hoy? ¿Está disciplinada? ¿Tienes planes todos los días para hacer? ¿Tienes one to one todos los días para presentar? ¿Tienes tu coffee ya diario programado? ¿Tienes tu coffee semanal programado con el equipo? ¿Estás dispuesto a ir a la academia el próximo sábado? ¿Estás dispuesto a ir al Open o Coffee Groupal de la ciudad? Eso es disciplina. La disciplina es la que te lleva también al éxito. No se te olvide. Decisión, determinación, disciplina. Cuarto, enfoque. ¿Qué es el enfoque? Es mirar solamente lo que quieres alcanzar, no más. El enfoque. Ya te enfocaste. Escuchábamos ahorita cada consuelo que nos hablaba acerca de los pilares de la empresa, nos hablaba acerca de los valores de la compañía, nos hablaba acerca de esta empresa tan poderosa. Y ya tuviste que es aquí. Bueno, ese es el enfoque correcto. No escuches más cosas, no escuches más bobadas, no escuches cosas que te van a afectar la mente, que te van a distraer del éxito. Pero enfócate, enfócate, el enfoque correcto. O sea, si tenemos el enfoque correcto en Gano Excel, vamos a alcanzar grandes resultados. Van a venir empresas que te van a decir que vinieron con 14 formas de ganar, con 13 formas de ganar. Gano Excel tiene 12 formas. Entonces tú te vas a donde te ofrecieron 13 sin siquiera conocer las 12 de Gano Excel o sin siquiera cobrar por la primera. Entonces, enfócate. No escuches ofertas que te ofrecen el cielo y la tierra porque no existen. El trabajo con disciplina es el que realmente te da éxito. Y algo, una frase que se la voy a regalar a todos los que están escuchando. Y perdónenme si un día me los encuentro en la calle y les tengo que resaltar esto en la cara, se los digo. El que no hace Gano Excel no hace nada porque es simple, es café. Son dos. ¿Qué no he entendido de eso que acabé de decir? Es café y son dos. Simple, ¿verdad? Pero a veces el desenfoque es el que nos lleva a pensar que hay oportunidades mejores. Mira, yo conozco redes de mercadeo desde el año 2002. Intenté dos redes de mercadeo antes de Gano Excel. Y la verdad que cuando conocí Gano Excel dije, no, esto es botado. Es simple. Son dos. Una empresa con un respaldo como el que nosotros tenemos, impresionante, no existe. Dígame, ¿qué empresa se atrevería a apostarle a un país como Colombia, por ejemplo, y construir una sede para América Latina en nuestro país, en Colombia? Ojo, para los que están en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en toda Latinoamérica, Gano Excel está construyendo en Bogotá, Colombia, en la autopista norte con 104, una sede con una inversión superior a 20 millones de dólares. Entonces, ¿qué empresa le apostaría a eso? ¿Qué empresa coloca sedes físicas en el país donde tú estás? Ninguna. Entonces, ¿para qué buscar otras oportunidades? Y si buscas otras, pues búscalas, no hay ningún problema, pero tendrás que volver porque el enfoque te lleva al éxito a ti. Y por último, persistencia. Finalizo con esto. Persistir, persistir y persistir. Eso es todo lo que hay que hacer acá. Persistencia. Si tú eres capaz de persistir, teniendo en cuenta que vas a tener obstáculos, teniendo en cuenta que vas a tener muchas adversidades en el camino, vas a llegar al final del éxito. Y los dejo con esta frase. No luches por superar a los demás, lucha por superarte a ti mismo. Aquí no se trata de vencer a otro. Aquí no se trata de mirar el resultado que tú tienes, mira el resultado tuyo. Enfócate en tu resultado. Enfócate en vencerte a ti mismo. El enemigo más grande del ser humano está dentro de ti. Véncelo y llegarás al éxito. Muchas gracias. Gano Excel Internacional. Muchas gracias a nuestra coach corporativa Consuelo Rangel y muchas gracias a nuestro diamante ejecutivo William Zuluaga. A continuación vamos a abrir el espacio para la ronda de preguntas, para la ronda de inquietudes, comentarios. Si alguna persona tiene alguna pregunta que quiere participar a través de audio, por favor levanta la manito y con mucho gusto aquí abrimos el micrófono. Respondemos su pregunta para que pueda participar con nosotros. A continuación le vamos a dar de paso a la señora Marta Lucía Castañeda Aponte. Señora Marta Lucía, por favor le solicitamos abrir su micrófono porque el micrófono aparece silenciado. Bueno, le vamos a dar el paso al micrófono al señor Olodilipe Arnedo Pérez Fernández. A todos los participantes de Saganoweb les pedimos el favor de estar atentos cuando sea mencionado su nombre, teniendo en cuenta su solicitud de participación, tener abierto el micrófono para que los podamos escuchar aquí y atender sus comentarios o inquietudes. Señor, adelante por favor. Buenas tardes, mi diamante William Zuluaga. ¿Me escuchas? Buenas noches, mi diamante William Zuluaga. ¿Me escuchas? Buenas noches, mi diamante William Zuluaga. ¿Sí? Sí, le escucho. Sí, bueno, mi diamante, lo que yo estoy aprendiendo, lo que me están enseñando, bueno, lo que nunca he aprendido anteriormente me están enseñando, pues en esa capacitación tan maravillosa que he superado los obstáculos, ¿entiendes? Sí, 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 le escucho. Le estoy escuchando. Buenas noches, mi diamante. Bueno, vamos a mirar nuestro chat. Las personas que también quieran participar, lo pueden hacer a través del chat. Vamos a abrirte de nuevo el micrófono a don Pablo, lo que dice. Adelante. Gracias. 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 ¿Quieres que quieran participar a través de nuestro chat o de nuestro canal de audio? Estamos prestos y atentos a las solicitudes que puedan presentar. Así que, adelante, no sean tímidos, estamos atentos a sus comentarios. Ahí estoy en directo en la cámara. Quien quiera preguntar algo que sea fácil, ¿no? Que no sea difícil. Aquí tenemos al señor Sergio Escobar. Dice, hola, ¿cómo permanecer con el enfoque siempre alto? Bueno, Sergio, primero que todo, creo que el enfoque tiene que ver al lugar donde quieres llegar. Es importante el enfoque. Pero hay algo que tienes que permanecer siempre encendido. Y es esa llama, esa pasión. Si nosotros, bueno, para mí es claro que todo parte desde un sueño. Y si permanecemos en ese sueño y no salimos de él, el enfoque siempre va a estar ahí. Pero a veces el problema que tiene el ser humano es que se deja desviar. Ese es el bendito problema. Que escucha, le presta oído a cosas que no debe oír. Le presta atención a cosas que no debe prestarle atención. Para mí, hablo desde mi experiencia. Alguien me preguntó una vez, bueno, ¿y usted qué hacía cuando pensaba en rendirse? No, yo nunca pensé en rendirme. O sea, yo nunca. Yo estaba seguro que iba a llegar. De hecho, por eso siempre se habla de una visión clara. ¿Qué es una visión? Una visión es tener clara en su mente, tenerlo claro a dónde es que usted quiere llegar. Y le doy mi palabra, que si usted no se sale de esa visión, el enfoque correcto es ese. Va a mantener su pasión siempre arriba. Y esa pasión es la que te lleva al éxito. Vamos a abrir el micrófono al señor Freddy Ramírez Sosa. Señor Freddy, le solicitamos que active, por favor, sin micrófono para poderlo escuchar, para que el diamante lo pueda escuchar. Bueno, no recibimos respuesta. La señora Yuli Lenny Pavón pregunta, ¿qué técnica nos recomienda para eliminar el miedo a la hora de enfrentar el proyecto o de prospectar? Teniendo clara la oportunidad que se tiene, yo pienso que, de hecho, esa pregunta es muy interesante porque pregúntese si todos los vendedores de autos tienen el carro que están vendiendo. O sea, solo hagas esa pregunta. Váyase a un concesionario Mercedes-Benz y entonces a usted lo atiende un asesor. Y pregúntese primero si ese asesor lo atiende a usted con miedo o lo atiende con seguridad. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿será que ese asesor maneja un BMW o Mercedes-Benz también? De pronto no. De pronto sí, no podemos decir que no. Pero la seguridad que él tiene para venderle a usted, él en ningún momento, en ningún momento cuestiona si usted tiene para comprar el carro o no. En ningún momento él cuestiona si el carro que le está vendiendo va a fallar o no. Él va con la seguridad a venderle. Ahora, pregúntese usted esto. ¿Será que esta oportunidad es buena? Es una oportunidad muy buena. Entonces, como es una oportunidad buena la que usted tiene en sus manos, con esa misma seguridad es con la que usted va a presentar esa oportunidad. Usted va caminando y se encuentra una persona en la calle. Hágase también esta pregunta. ¿Será que esa persona que viene caminando necesita esta oportunidad o no? Y usted ya la tiene. ¿Con esa seguridad que usted tiene en esta oportunidad es con la seguridad con la que va a abordar a cualquier persona o es la seguridad con la que va a contar este proyecto? Es posible que hoy no tenga el resultado. Si hoy no tiene el resultado, no se preocupe por eso. Tranquila. Porque usted sabe para dónde va. Usted ya sabe que va a llegar. Con esa seguridad de saber a dónde va a llegar es con la seguridad con la que usted va a presentar o va a prospectar a alguien. ¿Listo? Vamos a darle paso en ese momento a la señora Rosario Dávila, que tiene la manito levantada. Aquí le activamos el sonido. Señora Rosario, le pedimos por favor que active el micrófono desde su computador para poderla escuchar. No recibimos respuesta. Mientras tanto, entonces tenemos la pregunta de la señora Franci Torres Ávila. Y pregunta, Diamante, ¿qué literatura recomienda para entender que los no son necesarios en el camino al éxito? Hay un libro que se llama Gono Pro, o sea, vayamos por el no. Si nosotros aprendemos que con esa literatura vamos a mejorar y vamos a aumentar nuestra creencia, ese libro de vayamos por el no nos va a ayudar a nosotros primero a saber que los no son importantes en el camino, que los no son necesarios. Y frases, por ejemplo, como esta frase que dice que todo emprendedor, o sea, el emprendedor que ha fracasado muchas veces está más cerquita de alcanzar el éxito. Porque cada fracaso al emprendedor lo acerca más al éxito, mientras que un empleado cada fracaso lo acerca más a que lo despidan. Entonces no tenga miedo de fracasar, simplemente hágale. O sea, simplemente siga, 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 que a medida que va fracasando va adquiriendo experiencia. ¿Sabe qué entendí yo de esto? Que si usted le dice a un niño no lo haga, él lo hace, ¿cierto? Yo le he dicho a los líderes no hagan esto, no hagan esto y lo hacen. Pero ¿quiénes tienen el éxito? El que muchas veces lo ha hecho y se ha equivocado. Ahora, recuerde que si usted se tropieza con una piedra, es absurdo que vuelva a tropezar con la misma piedra. Es ridículo. Entonces, cada fracaso que usted tiene es una experiencia nueva para saber que así no se hace. Hay un libro que me gusta muchísimo, que es La magia de pensar en grande, porque ese libro nos alimenta a nosotros mentalmente para saber que el éxito está cerca y que está ese en mí. Que el éxito no depende de estar afuera, el éxito depende de mí hacia adelante. Y si usted ha tenido ya varios no, 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 siga buscando más no. Porque buscar más no es lo que te acerca más a encontrar un sí. ¿Listo? Bueno, vamos a intentar de nuevo con la señora Rosario Dávila, que sigue aquí atenta. Señora Rosario, vamos con usted. Señora Rosario, la escuchamos. Tiene el micrófono abierto. Bueno, vamos entonces con el señor, de nuevo con el señor Olodilipe Arnedo Pérez. Le solicitamos activar su micrófono, por favor. Sí, 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 dígame, mi diamante. Sí, señor. Yo, una pregunta yo quiero hacer, una pregunta pues, cada vez que tú enfrentabas tu situación, pues, cada vez que tú enfrentabas el problema, ¿cuál ha sido tu respuesta, pues, cada vez que las personas te decían que no, que no, que no? En ese proyecto lo que tú hiciste, lo que ha tenido el éxito, ¿cuál fue tu ventaja para llegar a ese lugar, lo que tú estás? Campeón, estar seguro, estar seguro de que iba a llegar. Por eso no me importó él, no. Imagínense que de pronto para muchos dirán que esto es fácil, ¿no? Esto no es fácil. Yo me fui a contarle, me acuerdo que la primera persona en la que pensé para ese negocio fue una familiar mía. Y me fui todo entusiasmado a contarle el proyecto, porque con ella habíamos intentado otra red de mercadeo antes de esta. Y me fui a contarle el proyecto y me dijo, ¿usted me quiere a mí o qué o qué? Y entonces ya como que me encontré con una pared. Luego fui a contarle a otro familiar y me dijo, no, papá, yo con usted jamás haría un negocio. Y cuando me fui a contarle a mis amigos, me encontré con que económicamente de mis amigos el que mejor estaba era yo. No, entonces ninguno, o sea, honestamente ninguno. Al comienzo no fue fácil, pero yo sabía, mire lo que me mantuvo. Yo sabía que tenía que encontrar dos, que no importara el lugar donde me tocara ir y iba a ir por esos dos. Y que no me importaba el precio que tenía que pagar, pero un día iba a tener el resultado. Entonces cuando me decían no, o cuando se burlaban, cuando de pronto un día mi suegra me dijo, William, búsquese un trabajo serio. Y yo no estaba jugando a esto. O sea, ella me veía tan determinado que ella sentía que sus nietos y que su hija iban a pasar muchas necesidades por culpa mía. Y de hecho fue así. ¿Hubo hambre? Claro que hubo hambre. Hubo mucha escasez. Hubo momentos de no tener ni para un transporte. Eso pasó. Hubo momentos donde incluso les cuento algo de parte de la historia. Siempre me caractericé por estar bien presentado porque fue algo que aprendí en ventas y yo tuve que comprar ropa de segunda. Y a mí no me importaba ir a un almacén de una compra de ropa de segunda a comprar un vestido, un pantalón, un saco de paño. A mí eso no me importaba porque sabía que un día iba a llegar. Si usted sabe que un día va a llegar, a usted no le importa el resto. ¿De acuerdo? Entonces esté claro con eso, sepa dónde va a llegar y eso es lo que lo va a mantener. O sea, nunca dude. Si usted duda, recuerde que el que duda es como el barco que anda sin timón, que anda de un lado para otro. En nuestro corazón no debe estar la duda. Saber que vamos a llegar. Ese es el secreto. Mucha gente renuncia a esto porque no es capaz de estar seguros. Por eso la duda es la que trae el temor. O sea, la duda es la que nos da inseguridad. Esté seguro de lo que tiene en la mano. Esté seguro de la oportunidad y dele para adelante, viejo. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Seguimos con el señor Freddy David Ramírez Sosa al audio. Señor Freddy, ¿puede abrir su micrófono? Estamos en línea, señor Freddy. Lo escuchamos. Señor Freddy David Ramírez Sosa, tienes un micrófono abierto. Estamos atentos. Bueno, no fue posible establecer conexión. Vamos con la señora Cindy Castro al audio. Bienvenida, señora Cindy. La escuchamos. Señora Cindy Castro. Bueno, vamos a continuar mientras tanto con las preguntas. Aquí tenemos una pregunta de el señor Sebastián Lozada Moreno. Y él pregunta, ¿qué nos esperan los próximos 10 o 15 años en Colombia con Gano Excel? Muchas gracias. Qué pregunta. Imagínense que yo estuve en la convención de Ecuador hace 15 días. Estuvimos en la convención de Ecuador y vimos 1,500 personas allí reunidas. En Colombia estamos haciendo convenciones ya de más de 15,000 personas. Voy a dejarle esta reflexión a todos para que usted vea lo que nos espera a nosotros en los próximos 10, 15 años en Colombia. El gerente de Perú hizo una comparación con los dos ingresos de presidentes más altos en el mundo. El ingreso número uno de presidentes en el mundo se lo lleva a Hong Kong en ingresos. Este presidente en Hong Kong se gana 40,000 dólares al mes. Él preguntó, ¿cuántos diamantes royales hay en Colombia? Y la respuesta fue 18. Él dijo, hoy hay 18 presidentes de Hong Kong en Colombia. Yo le doy mi palabra que dentro de 10 años, esos 18 se habrán multiplicado por lo menos por 100 royales en Colombia. Haga la multiplicación y le puedo decir que a partir de este momento en Colombia es que van a empezar a pasar las cosas. Hasta ahora hemos echado los cimientos de una gran construcción. Hasta ahora estamos construyendo cimientos. El edificio lo estamos empezando a construir a partir de este momento. Así que para usted, para mí y para todos los que están hoy conectados, hay una oportunidad poderosa de ser millonarios en Colombia en los próximos 10 o 15 años. Esto apenas está comenzando. Muchas gracias. Vamos con más preguntas. Tenemos ahora la pregunta de la señora Abigail Lizarraga. ¿Qué fue lo que lo hizo llegar a donde está ahora? Estrategias. ¿O qué plan? Estrategias. No, nunca he tenido estrategias, mujer. De hecho, he sido apático a las estrategias. Pero le voy a decir qué fue lo que hice. Una vez se me firmó una persona. De esos, bueno, primero vamos porque le contamos a uno, no, 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 no. Pero hubo alguien que dijo sí. Y ese que dijo sí, no pagó. Entonces, de pronto a usted le pasó eso también. Pero me fui a buscar otros, no, 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 hasta que alguien que dijo sí y pagó, pero no hizo nada. Entonces seguí, no, 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 hasta que alguien dijo sí y estaba dispuesto a pagar el precio. Con él me comprometí. Con esa persona fui, pagué el precio con él, le ataqué la lista que él tenía y ahí comenzamos el negocio. Muchos one to one. Mire, esto es estadístico, esto no es de estrategia, es solo estadística. Haga una lista de contactos. Búsquese una presentación diaria. En el mes, 30 presentaciones. Supongamos que de esos 30, el 10% le diga sí y pague. Es el 10%. Quiere decir que tres de esos 30 van a tomar la decisión de ese negocio. Comprometase con esos tres. Haga lo mismo con cada uno de ellos y ya usted tendrá nueve el próximo mes. Haga lo mismo con esos nueve y ya para el próximo mes tendrá 27. Y así empezará a crecer su organización. No deje de hacer los one to one diarios. No deje de hacer los coffee break. Y no se separe del sistema. Algo que tiene Gano Excel y nos lo estaban explicando al comienzo, es un sistema educativo impresionante. O sea, si nosotros logramos pegar la gente al sistema. Acuérdese, el sistema no te va a hacer el negocio. El sistema te va a ayudar a permanecer a las personas y te las va a educar. Pero nosotros alimentamos el sistema. O sea, metamos gente al sistema. Eventos, one to one, coffee break, audios, libros, porque eso es un sistema educativo. Y eso es de educación. Debemos educarnos emocionalmente, educarnos espiritualmente, educarnos físicamente. Para poder tener en todas las áreas un crecimiento. Y educarnos e invertir en nosotros. Muchas gracias, Diamante. Ahora vamos con la pregunta del señor Gustavo Alberto Castillo García. Y es la siguiente. Diamante, buenas noches. ¿Cómo conectar a los empresarios que ingresan y están lejos de las ciudades donde se realizan los eventos? Teniendo en cuenta que nuestro negocio en gran parte es de capacitación y acompañamiento. Yo creo que hoy por hoy existen muchas herramientas para hacerlo. Hay aplicaciones, por ejemplo Zoom. Es una aplicación que permite que nosotros nos conectemos con la gente diariamente. Yo pienso que el que no tiene resultados hoy en Gano Excel es porque tiene pereza. Y si nosotros aprovechamos las herramientas que tenemos, por ejemplo, esta conferencia. O sea, estar conectados a la webinar, estar conectados a estos eventos, a los eventos de liderazgo, a los eventos corporativos. Hay muchas formas de hacerlo. De hecho, YouTube es una herramienta poderosísima. Conecta a las personas con audios que a ellos les interese, con videos que a ellos les interese oír. Ahora, nosotros tenemos algo que es especial. Y es que en cualquier lugar del país o del mundo ya está el sistema en Gano Excel. O sea, que siempre va a haber eso una excusa. Si usted asoció una persona en el lugar más recóndito, lejos, por allá donde no hay nada, pues allá llega el sistema. Y si no hay sistema, haga que el sistema llegue por usted. O sea, si nosotros somos fieles a un sistema, somos fieles a seguir ahí, haciendo lo que tenemos que hacer realmente, vamos a conectar a las personas. Pero algo que a mí me llama mucho la atención es que las personas no van a hacer lo que usted le diga que hagan. Las personas van a hacer lo que le ven hacer a un líder. Es el mejor ejemplo que hay. O sea, es duplicar con el ejemplo. Por ejemplo, nosotros tenemos equipos en lugares alejados. Y queremos que ellos se conecten a algo, pero no lo hemos modelado. Hay que ir a modelarles cómo es que lo hacemos. Algo que aprendí del sistema es lo siguiente. Primero, voy y me ves cómo lo hago. Segundo, voy y me ayudas a hacerlo. Tercero, voy y te ayudo a hacerlo. Y cuarto, voy y te veo cómo lo haces. Pero eso se llama modelar. Bueno, muchas gracias, Diamante. Ahora vamos con la pregunta de la señora Daisy Caterin Daza Camargo. Dice, en mi organización hay personas que no accionan, que esperan a ser arrastrados en el proceso. ¿Cómo hacer para que ellos tomen acción? Un por qué. O sea, nadie se va a mover si no le sacamos un por qué. ¿Quieres llevar a alguien a la acción? Simplemente, sácale un por qué, él tiene que hacerlo. El ejemplo es muy claro. Usted puede llevar un caballo a beber agua. Pero, ¿y si el caballo no tiene sed? ¿Usted qué hace? Lo tiene que obligar a beber agua. ¿Y cómo se obliga a un caballo a que beba agua? Dele sal. Y si el caballo con sal le da sed. Y así usted lleva el caballo a que beba agua. ¿Cómo llevar a una persona a que tome acción? Preséntele un por qué, él debería hacerlo. Primero tiene que mirar por qué él firmó engano Excel. Porque es que algo que me queda claro es que si alguien paga engano Excel, es porque vio algo, ¿no? Entonces, ¿qué vio él engano Excel? Despiértele esas ganas de hacerlo. Y con esas ganas de hacerlo, esto usted lo va a llevar a que tome acción. Sin las ganas de hacerlo, él no va a tomar acción. Entonces, cualquier persona puede tomar acción en ese negocio, pero simplemente unas ganas. Les voy a dar un ejemplo. A veces tenemos personas que llamamos de buen perfil en la red. Gerente de un banco, un médico, un arquitecto, un abogado, un ingeniero. Porque una vez piensa que este modelo de negocios y es el estigma que hay afuera, es que esto es para las personas que tienen necesidades económicas. Este modelo de negocios funciona para todo el mundo, pero habiendo un por qué. Ejemplo, vamos a hablar del gerente del banco. El gerente del banco económicamente está bien, pero ¿tiene tiempo? No. Entonces, dele un por qué él debería hacer esto y las acciones que tendría que hacer para que tenga tiempo el día de mañana. Hay personas que económicamente están muy bien, financieramente están bien. Pregúntele qué lo mueve a él. Hay personas que hacen este negocio por reconocimiento. Entonces, llévenlo a que tenga reconocimiento. Pero, ¿qué está dispuesto a hacer para tener reconocimiento? Hay personas que hacen esto porque no tienen dinero. Entonces, ¿qué está dispuesto a hacer para tener libertad financiera? Entonces, siempre un por qué es el motor que va a llevar a una persona a hacer cosas que él no está dispuesto a hacer. El por qué es el motor. Bueno, ahora vamos con la pregunta del señor Juan Pablo Castrillón Cerna. Él dice, lo mejor para llegar a las demás personas, independientemente del lugar, es que todos sepan qué haces el negocio o ser sutil con cada persona. Hay un tema que ha venido cambiando en los últimos tiempos. Cuando yo empecé a hacer redes de mercadeo, hablar de una red de mercadeo era un estigma. Porque nadie quería escuchar esta oportunidad. Resulta que Ganó Excel ha venido creciendo de tal forma que no existe networker o no existe persona que haya estado en red de mercadeo que no conozca Ganó Excel. Y hoy no estamos todavía en ese momento, pero va a haber un momento donde muchas personas van a decir, oye, ¿tú estás en Ganó Excel? No. Uy, estás fuera de onda. Va a llegar ese momento. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar o qué está pasando actualmente? ¿Qué pasa? Digamos, yo llego a una persona y me dice, venga, ¿y usted qué hace? Yo le digo, no, yo desarrollé una red de mercadeo. Uy, sí. Le dije, no, yo de eso no quiero escuchar. Entonces, primero lo escucho a él. Le digo, ¿qué sabe usted de las redes de mercadeo? Entonces, él me vomita toda la basura que tiene. Me dice, no, yo pienso que esto es bla, bla, bla. Y ahí es cuando le digo, yo pensaba lo mismo que usted. Pero me di la oportunidad de escuchar una propuesta seria, profesional. Y me di cuenta que esto era para mí. Por eso le quiero presentar una red de mercadeo. A mí no me da miedo decirle a una persona que haga una red de mercadeo. De verdad, no me da miedo. Si tengo claro el cómo defender mi posición. Si no tengo claro, no estoy educado en defender mi negocio como tal, pues mejor no lo digo. Pero si tengo claro cómo defenderlo, yo lo digo. ¿Qué sugiero para las personas? Es que es muy claro. Resulta de que hoy por hoy, si una persona sabe qué está haciendo usted, ya lo quiere evitar. ¿De acuerdo? En eso sí tenemos que ser sutiles, en poderles llegar a esas personas. Pero cuando lleguemos con la propuesta, seamos abiertos. Digámosle que estamos en una red de mercadeo. No hay ningún pecado en ello. De hecho, estamos entrando ya en la cultura. Ya hoy por hoy, la cultura red de mercadeo está siendo más aceptada que antes. Pero en qué doce es útil. En si estoy iniciando, no hacerme público todavía. Pero cuando usted haga una llamada y hace la llamada a X prospecto, él le va a decir, ¿y de qué me va a hablar? No, venga, que le quiero, es que es personal. No, usted me va a hablar de una red de mercadeo. Eso es lo primero que le van a decir. Pues sepa debatir esa objeción. ¿Qué sabe usted de la red de mercadeo? Y escúchelo. Y después de que lo escuche, le va a decir, no, siéntese conmigo y le voy a plantear un negocio serio con una red de mercadeo seria. ¿Cómo se llama? Dígale el nombre. Gano Excel. Todo el mundo conoce de Gano Excel. Las personas ya saben de Gano Excel. Ah, es que en Gano Excel estuvo una señora y no tuvo resultados. ¿Usted se va a comparar con los fracasados o con los que tienen éxito? Porque yo me comparo con los que tienen éxito. ¿Y usted? No, con los que tienen éxito. Entonces, venga, escúcheme a mí. No, es que a mí ya me contaron de ese negocio, pero a mí no me gustó. Entonces, escúcheme a mí y me dice en la cara que no, pero a mí. Y así usted lleva a la gente que ya ha escuchado la oportunidad a que en la cara le diga a usted que no. ¿Y sabe qué se va a encontrar? Con esta respuesta. A mí no me habían dicho eso. Eso no me lo habían explicado así. Con esas respuestas se va a encontrar usted. ¿Por qué? Porque quizás para esa persona no era el momento, no era el tiempo. Mi sugerencia, sea sutil en cuanto a los perfiles que maneja en las redes sociales. Sea sutil en eso. Pero en cuanto a presentar la oportunidad, abiertamente dígale que es una red de mercadeo lo que usted le va a contar. ¿Listo? Perfecto. Perfecto. Ahora vamos con la pregunta de la señora Cindy Castro. Y Cindy pregunta. Buenas noches. Quisiera saber cuál es el tiempo prudente para tener a alguien en seguimiento. El tiempo. Hasta que pague o hasta que se muera. O sea, es una de dos. O paga o al velorio de esa persona. Ya en el velorio suéltelo. Porque ya para que le hace más seguimiento. Nosotros tenemos, dice que hay una ley, que es la ley de los seis meses. Y eso está en el sistema. ¿Y por qué habla de la ley de los seis meses? Porque hoy posiblemente la persona a usted le dijo que no. O le dijo que lo iba a pensar. Porque su condición económica tiene un empleo, tiene un negocio. Pero en seis meses la vida a esa persona le puede cambiar. ¿Qué pasa cuando usted suelta a una persona de seguimiento? Ojo, lo que pasa. Me he encontrado que he presentado el plan y la persona me ha dicho. Ay, a mí esto me lo hablaron hace mucho tiempo. Pero la persona que me habló no me volvió a llamar. Lo soltó de seguimiento. Cuando usted, acuérdese que el seguimiento no se le hace al negocio. Se le hace a la persona. ¿A qué me refiero? A que cuando usted comienza un seguimiento, yo tengo una persona, Pepito Pérez, y le cuento el negocio. Acuérdese que antes de contar el negocio, Pepito Pérez era mi amigo. Entonces, ¿qué pasa si yo le hago seguimiento a la amistad y no al negocio? Pues sigo la amistad con Pepito Pérez. Cuando Pepito Pérez esté listo para hacer el negocio, ¿a quién va a llamar? A mí, porque no lo solté de seguimiento. Pero usted suelta el seguimiento, Pepito Pérez un día va a decir, oiga, a mí me presentaron en ese negocio, pero no me volví a llamar a la persona que me lo presentó. Porque hubo un mal seguimiento. ¿Cómo se hace seguimiento a la amistad? Hola, Pepito, ¿cómo estás? ¿Cómo está la familia? ¿Qué has hecho? Cuéntame, ¿qué haces de fin de semana para invitarte a tomar algo? Eso es seguimiento a la amistad. Seguimiento a la amistad es saludarlo. Seguimiento a la amistad es llamarlo como lo hacía antes. Seguimiento a la amistad es verse como se veían antes. Pero a veces pensamos que porque le contamos el negocio y nos dijo que no, nos dijo que lo iba a pensar, hasta ahí llegó la amistad. No, la amistad continúa. Hágale seguimiento a la amistad. Y la amistad le va a traer a usted una respuesta al negocio. Acuérdese, el seguimiento va hasta cuando la persona pague o hasta cuando la persona se muera. ¿Listo? No termina nunca. Vamos con las dos últimas preguntas. Gracias. La siguiente pregunta es de la señora Abigail Izárraga, otra vez. ¿Cómo saber quiénes son las personas correctas para GanoExcel? ¿Hacer una relación con las personas antes de dar el plan? No existe el cómo saber esto, Abigail. Te lo cuento. Primero que todo, GanoExcel es para todo el mundo, ¿de acuerdo? Pero todo el mundo no es para GanoExcel. ¿A qué nos referimos cuando decimos esto? Simplemente que es una visión. O sea, yo no sé, para mí esto se convierte en algo, y perdónenme, lo menciono, en algo que es hasta espiritual. Porque es que yo le he contado ese negocio a gente muy inteligente, pero no lo han entendido. Y le he contado ese negocio a gente, pero bruta, tapados, y la ven. Entonces, fíjese que no es determinar a la persona como tal. Es mirar si la visión que le estoy mostrando a ella entró en su mente o no. Ahora, hay personas que usted dice, ¡Ay, es que esto es para Julano, que conoce muchísima gente! Pregúntese más bien si a Julano, toda esa gente que lo conoce, le cree. Porque es que, más allá de que lo conozca mucha gente, es si mucha gente le cree a él. Yo tengo una persona en el negocio que solamente le creyeron dos. Uno en la derecha, otro en la izquierda, y hoy cobra, está pensionado ya. Pero conozco a otro que manejaba un círculo social muy amplio. Conocía a muchísima persona. Y en dos años no pudo firmar a uno. ¿Por qué? Porque nadie le creía a él. Entonces, ¿cómo detectar si una persona es para esta oportunidad? Mide el nivel de creencia que él tenga en las demás personas. Se llama impacto social. Mide el impacto que él tenga en las personas. Si esa persona que usted le está presentando el negocio tiene un buen impacto, ese es para ese negocio. Si esa persona que usted le está presentando, todo mundo habla mal de él, todo mundo lo critica, tiene mala fama, está desacreditado porque es mentiroso, porque ha hecho malas cosas, con él va a ser un proceso más lento. ¿De acuerdo? Pero, más sin embargo, el negocio sí puede ser para él. Porque este negocio no escatima absolutamente a nadie. Usted simplemente cumpla con la misión que tenemos que hacer. Es informar, informar, informar que los que son para el negocio van a llegar. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Bueno, y vamos con la última pregunta que es de la señora Fanny Parada Rodríguez. Buenas noches, Diamante. ¿Cómo conectar a las personas que están interesadas en hacer parte de este proyecto y se encuentran en áreas rurales que no cuentan con acceso a la red? Bueno, esa pregunta es la más difícil, por eso fue la última. Pues, si esa persona vive aislada completamente, quiero hacerle una pregunta a Fanny. ¿Usted está dispuesta a ir hasta allá? ¿Está dispuesta a ir a donde esa persona está? ¿Está dispuesta a llevar un sistema a ese lugar? Porque es que nosotros a veces cometemos un error gravísimo y es firmar personas a las que no estamos dispuestas a apoyar. Por eso, este negocio tiene algo que a mí me fascina y es que me permite a mí escoger con quién voy a trabajar. Me permite a mí escoger el lugar a donde yo quiero ir. Y me permite a mí escoger el medio por el cual yo voy a ir a ese lugar. Entonces, si nosotros no estamos dispuestos ni a ir a ese lugar, ni a trabajar con esa persona, ¿para qué la firmamos? O sea, honestamente te digo así. Porque es que, a veces, mira, la oportunidad no es excluyente. El producto es bueno. Hay muchas personas en ese negocio que van a ser solo consumidores del producto, ¿de acuerdo? Y eso también abona en la red. En ese negocio entran muchos que son conectores, que van a conectar personas para que le presentemos el negocio. Y a ese negocio ingresan personas que la van a estallar aquí. Ahora, tú tienes que saber si realmente esa persona a la que le estás contando el negocio tiene las facilidades para crecer o no. Hay personas que, honestamente, yo no los firmaría como empresarios. ¿Por qué? Porque yo miro su condición. No, es que vivo en una finca por allá lejos, allá no llega ni el agua. ¿A quién le va a contar esa persona el negocio? Entonces, pero sí, lo podemos beneficiar en salud. Y pregúntese si esa persona no tiene familia en otro lugar. A esa familia le podemos llevar la oportunidad. No solamente porque esté viviendo por ahí en una finca, en una montaña, en un lugar rural donde no llega ni el viento. Entonces, lo vamos a excluir del proyecto. No, tengámoslo ahí. Porque puede ser un consumidor que conecte personas para este negocio. ¿Listo? Bueno, ya para terminar, vamos a... Veo que el señor Freddy David Ramírez Sosa aún continúa con la manito levantada. Vamos a intentar por última vez establecer comunicación con él. Adelante Freddy, ¿tienes la posibilidad de abrir tu micrófono? Adelante Freddy, te escuchamos. Freddy, ¿te encuentras al aire? Sí, lo escucho, Freddy. Freddy. Aparentemente Freddy tiene inconvenientes con el audio. Freddy, ¿nos escuchas? Buenas noches, mi llamante William. ¿Me escucha, mi llamante? Sí, lo escucho, fuerte y claro. Aló. Sí, Freddy, lo escucho. Dale. Mi llamante, a ver, pues primeramente agradecerle, ¿no? Por la información tan excelente que nos está brindando y porque, pues, nos está abriendo o ampliando, pues, el conocimiento que debemos de tener para poder llegar a donde necesitamos llegar, ¿no? Soy rango de la compañía. He tenido inconvenientes, pues, con la línea de mi patrocinio. Pero, pues, ya todo lo que usted me ha dicho, lo que ha dicho en ese webinar me ha servido, pues, para tomar acción para lo que debo de hacer. Entonces, es seguir adelante y avanzar y le agradezco mucho por esa información. Más que todo quería era, pues, agradecerle lo que nos ha enseñado esta noche. Vale, Freddy, muchas gracias por compartirlo. Y, bueno, usted ya es oro, mi viejo. Es el punto de no retorno en ese negocio. Y entender que no depende de su línea de patrocinio, sino depende de usted hacia abajo. ¿Listo? Y que lo que haga, hágalo por sus sueños. Hágalo por sus sueños, sin importar quién está arriba suyo, quién está al lado, quién está abajo. Hágalo por sus sueños y hágalo porque hay muchas familias que también dependen de sus sueños para ellos alcanzar los de ellos. ¿Listo? Entonces, hágale. Gracias, mi amante. Así es, muchas gracias. Muy amable, bueno. Feliz noche. Con toda, mi viejo. Éxitos. Gracias. Gracias. Bueno, veo una última persona que levantó la mano, así que vamos a abrir paso a esta última intervención para dar final a nuestra GANUWEB por el día de hoy. Vamos a abrir el micrófono al señor Carlos Alberto Pérez. Señor Carlos Alberto Pérez. ¡Charlie! Dice que está silenciado por el asistente. Señor Carlos Alberto Pérez, ¿nos escucha? Estamos abiertos a su intervención. Bueno, vamos entonces con el señor Hermes William Arteaga Suárez. Adelante, señor Hermes. Ya puede abrir el micrófono para participar. Mi diamante, muy buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por esta intervención. Ha sido muy espectacular para nosotros, nuestro equipo desde la ciudad de Pasto, donde nos ha agradado mucho toda la información que usted nos brinda. Y mi pregunta es, ¿qué pasa con una persona que tiene doble propósito? Que un día dice sí, mañana no. Campeón, eso no es doble propósito, es un doble ánimo. Y ahí me enseñaron que las personas de doble ánimo son inconstantes en el camino. Algo que, no sé, a mí me pasó una vez ya con una persona así y aproveché, ojo, aproveché el máximo estado de ánimo para ir a buscarle las personas que necesitábamos. Cayó en ánimo, pero seguimos trabajando con la profundidad de él. Luego volvió y le subió el ánimo, aprovechamos ese espacio de ánimo que él tenía y nos fuimos a buscar a una persona y finalmente logramos estallarle el negocio a esa persona. Quiere decir de que, mire, esto para mí es claro. El negocio es, entienda esto, campeón, es mi negocio, es su negocio y no depende de terceros, ¿de acuerdo? Y si esa persona no la va a hacer, yo sí la voy a hacer. Y si esa persona me conecta a gente que sí la va a hacer, listo, ya, con eso tengo, es suficiente. Pero no dependo del ánimo de esa persona, depende es de mi ánimo, es del mío el que depende. Porque yo no voy a dejar mi negocio en manos de nadie. Por eso, si mi ánimo, mi estado de ánimo, mi pasión por ese proyecto siempre está al tope, a mí no me importa quién está desanimado, yo sigo avanzando. Y si le puedo ayudar a él en esos estados de ánimo que él tiene, que son buenos, de buscarle una persona para conectar, lo hago. Voy con esa persona y trabajo. Yo podría mostrarle que en la red, la cantidad de gente que tengo que ha abandonado es muchísima, pero me siguen calificando asistentes ejecutivos por esas personas que ya no están. ¿Por qué? Porque mi ánimo no desistió. Pese a que el del directo o el afiliado indirecto o la generación que sea, alguien abajo tiene que estar que sí la haga, ¿listo? O sea, que vamos a la profundidad de esa persona. Bueno, muchas gracias a don Hermes por su intervención. Con esto damos por finalizada la participación de los asistentes a esta webinar. Sin embargo, vamos a dar un corto espacio para que nuestros panelistas del día de hoy se despidan de la audiencia. No sin antes agradecerles por su disposición y su participación para el desarrollo de esa actividad del día de hoy. Así que, adelante, Consuelo Rangel. Bueno, muy buenas noches a todos. Para mí realmente fue un placer acompañarlos en este espacio. Bueno, realmente la participación de nuestro diamante fue impecable. Creo que todas las preguntas fueron más que idóneas para este tema tan importante de superar los obstáculos. Y, bueno, ojalá lo podamos tener pronto nuevamente en otra oportunidad acompañándonos en la guano web. Muchísimas gracias a todos por asistir a este espacio. Recuerden que esto lo hacemos por ustedes y para ustedes. Es un espacio que definitivamente nos ayuda a llegar de manera más fácil y directa con cada uno de ustedes. Y, sobre todo, poder tener la oportunidad de tener invitados especiales, así como lo hemos tenido el día de hoy, en donde puedan compartir temas, trayectorias, experiencias, herramientas de éxito que les ayude para el crecimiento de su negocio y de sus equipos. Para mí ha sido un placer acompañarlos. Y, bueno, espero poderlos tener en otra oportunidad también, así como panelistas. Si no, nos vemos en la próxima como moderadora, como lo hemos venido haciendo. Recuerden que esto siempre va a quedar grabado y lo pueden bajar en el momento que requieran para que lo puedan compartir con sus equipos y con toda la gente que crean que necesite esta capacitación tan importante. Así que, feliz noche y muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, líderes, pues ya para despedirme. Y, bueno, no sin antes decirles que no se rindan, que sigan adelante. Que sí se puede, ¿de acuerdo? A las familias que hoy estuvieron reunidas, a esos equipos de liderazgo, desde el corazón, los quiero mucho y vamos con toda. Vamos con toda. Yo sé que grandes cosas vienen y en Colombia esto apenas está comenzando. Imagínense en América. Tenemos para aperturar todavía muchos países, muchas vidas aún por salvar. Así que muchos éxitos a todos. Que estén bien. Muchas gracias, Diamante. Muchas gracias, Consuelo. No queda nada más que decir. Entonces, nos despedimos de esta webinar, no sin antes agradecerles por su audiencia. Como lo dijo Consuelo, esas grabaciones quedan en esta plataforma para el momento en que cualquiera de ustedes las quiera volver a consultar, quiera volver a ver este contenido, van a estar disponibles a partir de unos contados instantes. En nombre de GanoExcel, de nuestra gerencia general, de Miss Jan Puchu, que es nuestra gerente para Colombia, les damos un fuerte abrazo, un agradecimiento enorme y nos vemos en la próxima GanoWeb. Hasta luego. Hasta luego.